Bienvenidos a este Emperpedia Podcast de esta semana. El día de hoy seguimos con temas muy curiosos, temas muy importantes que ahora tiene que ver mucho con con el impacto de la imagen corporativa, el impacto de la imagen comercial, como tal, Rich, ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, Paco, ¿Qué tal? Pues tenemos tenemos otro otro gran invitado. De esta serie, de esta saga de invitados. De esta saga de invitados que nos están subiendo el rating, tú y yo no éramos suficientes para este podcast. Este proyecto no era sustentable, nada más con nosotros dos. No era sustentable, y el día de hoy se encuentra con nosotros un muy buen amigo mío, Raúl Pazzi de la Llave. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Qué onda? Muy bien, ustedes, gracias por la invitación. Muy bien, muy bien, bueno, pues un poquito del currículum de Raúl. Raúl de Carrera es arquitecto, ¿No? De profesión, pero le ha pegado poco a la arquitectura como tal, creo. Ya estoy retirado, a mis 38 años. Así como el millenial. Así es. No, a mis 33, ya colgué las botas y el casco, ¿Eh? Ya, muy bien, muy bien. El respirador ya, ya sirve para otras cosas, ya no. Sí, ya, ya. Ahí pones, este, ya sirve para colgar la ropa. Exactamente. Y Raúl, a lo que se ha dedicado en los últimos años, pues ha sido a tema de la fotografía, pero toma fotografía comercial y toma fotografía y también personal para poderte ayudar a vender mejor. ¿Cómo es esto, Raúl? Pues mira, efectivamente, soy arquitecto, graduado del TEC hace casi 10 años. A ver. Este, y durante mi carrera me di cuenta que había que hacer cambios, no estaba muy seguro de, del camino, y me me topea la, la fotografía como un hobby que me encantaba, me apasionaba, literal, ese tipo de trabajo que puedes hacer hasta gratis. Este, y dije, bueno, pues, ¿Por qué no exploramos por acá? Aparte como que tiene un sentido arquitectura. Claro, claro, tiene mucho que ver. Diseño, imagen, creatividad. Arquitectura es un arte, ¿No? Es considerado un arte y la fotografía, algún tipo de fotografía es considerada artística también, entonces va sobre una línea ahí creativa, ¿No? Sí, exactamente, o sea, dentro de los dos manejas un concepto muy claro, o sea, desde el diseño arquitectónico hasta la realización fotográfica, terminas utilizando una de las reglas básicas que es la composición, ¿No? Entonces, desde, desde que empiezas a componer elementos o acomodar ciertas formas a la hora de un proyecto arquitectónico, vas acostumbrando tu ojo y a la hora que lo ves atrás de una cámara, pues, es muchísimo más sencillo, ¿No? Entender el espacio, entender la profundidad, las formas, etc, 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 entonces, la verdad, como alumno de fotografía, soy un poquito autodidacta, pero, este, a la hora de aprender la fotografía, siento que iba corriendo con un poquito de ventaja por ese, por ese tema, ¿No? Claro. Oye, Raúl, ¿Cómo se estudia fotografía? ¿Cómo se aprende fotografía? ¿Cómo ha sido tu camino en ese sentido para poder llegar a desempeñarte de forma profesional como, como lo haces en este momento, ¿No? Mira, la verdad, claro que hay una carrera de fotografía, yo no, yo no cursé esa carrera, yo, como te digo, he sido muy autodidacta, y creo que la mejor forma de hacerlo es así, eh, aprendiendo sobre ciertas cosas que a ti te interesan mucho y que solamente tomando muchas fotos vas a entender, ¿No? Eh, la fotografía se trata de pasión todo el tiempo, y son clics, y 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 a la hora que vas analizando tu trabajo van surgiendo las dudas, y pues, hoy en día el internet es una herramienta fabulosa como todo el mundo lo sabemos, tenemos podcast muy interesantes como este, como este precisamente, este, donde pues puedes ir actualizándote, puedes ir aprendiendo cosas nuevas, desarrollas habilidades, etc, etc, y solamente así creo que es la mejor forma de entender la fotografía, o sea, aprendiendo todos los días, escuchando cosas nuevas, claro, necesitas algunos ciertos cursos técnicos que te van a ayudar a la realización de una foto per se, pero a la hora de entender cómo se maneja la luz, cómo influyen las sombras, los colores, las texturas, y atreverse a las cosas, ¿No? Claro, ese es el paso número uno, si no, tu cámara se vuelve el pizapapeles más caro de de tu casa. Oye, y creo que lo que detonó mucho esta pasión y y esta, no le quiero decir, pero moda a la fotografía fue Instagram. Sí, medianamente Instagram. Mira, para empezar, la facilidad de de la ejecución de la foto, ¿No? Muchas veces la gente se detenía a hacer foto porque era súper complicado todo el tema del film, la película, revelale, no tengo cuarto oscuro, es que los químicos, es que no sé qué, este, realmente era un tema muy, muy complejo, ¿No? Y que había que saberle a detalle, o sea, como un oficio muy específico, ¿No? Todo viene con el boom de la cámara digital, ¿No? O sea, ahorita al año tomamos más fotos de las que se tomaron en el siglo diecinueve, o sea, wow, sí, 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 claro. La cantidad de fotos que se ejecutan diario, profesional o no profesional, es brutal, y bueno, pues simplemente es porque la tecnología nos ha permitido cada vez tomar diferentes tipos de fotos, hoy con tu celular, si tienes un celular de gama media, gama alta, este, pues ya puedes hacer una cantidad de cosas que jamás pensaste hacer. De hecho, es factor de edición a veces más que, tú no dices, la rapidez del del teléfono es lo que a mí me motiva a comprarlo, creo que a veces la gran mayoría de la gente. Qué cámara trae. Qué cámara trae. Sí, 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 y y bueno, pues lo vemos por ejemplo ahorita con el grandito apestado de Huawei, este, ya tiene una gama que es prácticamente para fotógrafos, que es la la serie P, ¿No? La P20, P30, este, pues son, son teléfonos muy versátiles, muy poderosos, pero enfocados mucho más para el fotógrafo, ¿No? Oye, ¿Y cómo diste este paso de hacerlo un hobby a, pues vamos a hacer negocio de esto? La verdad fue por error. Sí. Fue una transición que aquí Rage se sabe muy bien, que fue un poquito dolorosa en los últimos seis años de mi vida, yo creo, este, justamente desde que estuve aquí en Monterrey, y bueno, empezó a surgir, ¿No? Empecé a dar bandazos como todo el mundo en la fotografía, que empiezas a tomarle fotos a tus amigos, que mis primeros conejillos de India, que lo fueron muchas veces, este, mi cuñado y mi hermana, que fotos de novios, y órale, vámonos para Chipinque, vámonos para no sé dónde, y ahí los traía los pobrecitos vueltos locos, mi cuñado le súper chocan las fotos, y ahí me lo traía en friega, pero, este, empiezas con novios, y luego que a ver cosas, este, y vamos a intentar, a ver cómo le pega la luz a la taza, este, y de la curiosidad empiezas a desarrollar cosas que dices, oye, y si hacemos esto, y todo se vuelve un experimento continuo, ¿no? O sea, es una hipótesis increíblemente larga y grande que ojalá que nunca se acabe de, ¿qué más, no? ¿Qué más podemos retratar? Y no solamente es en estilos. Instagram, por ejemplo, eso, ha apoyado mucho a marcar mucho estilos y tendencias de cómo se deberían ver las cosas, pero creo que tienes que experimentar todo el tiempo para poder seguir siendo vigente como fotógrafo, ¿no? Las empresas, las empresas, le empezaron ya a apostar a la fotografía, ¿no? ¿Sabes? Mira, aquí hay un tema bien interesante, en el tema empresas, sí, lo puedes ver de varias formas. Punto número uno, para vender tu producto. Yo me especializo en comida, desde hace tres años estoy prácticamente inmerso en el mundo de la comida, hago otro tipo de trabajos, otro tipo de proyectos, pero lo importante aquí es cómo quieres que te vea el mundo. O sea, tú haces comida y probablemente lo haces con toda la pasión y, o bueno, solamente, depende del valor que tú le des, ¿no? Pero si eres un emprendedor, un chef, por ejemplo, que le trabaja muchísimo a desarrollar su plato, sus ingredientes, sus colores, sus aromas y todo, bueno, en la fotografía no podemos ver aromas, ¿no? Pero, este, trabajas toda esta área tan sensoriales, ¿cómo lo quieres vender? O sea, hay fotos donde está, no sé, la burguesa. Sí. Que hasta te imaginas. Ajá, exactamente, ¿no? Claro. Que a veces hasta es contraproducente, desde que, oye, yo quiero esa hamburguesa de la foto y me traes una pachurrada. Sí, eso es horrible, la verdad, es algo muy feo de la profesión. No me gusta en lo particular aplicar ese tipo de cosas. Que, claro, hay muchas empresas multinacionales, este, internacionales que dicen, oye, bueno, pues mi hamburguesa se debe ver. Así, estandarización, ajá. Exactamente. Pero eso te lleva a que a final de cuentas el cliente no va a tener lo que, lo que ve, ¿no? Y a eso, y a eso iba con, ¿cómo quieres que te vea el mundo? Este, si tú quieres vender tu producto con una foto de celular, bueno, pues probablemente eres alguien muy bueno con su celular o shalala, o realmente nada más no te interesa, pero hay, generas un tipo de imagen y vas generando un, un, una marca digital, este, a lo largo de todos tus redes sociales con una calidad relativamente pobre, entonces, pues más o menos es lo que estás enseñando, ¿no? Invertirle a que mi negocio se vea bien, pues creo que es sumamente rentable. Oye, Raúl, yo, yo lo veo en el tema de marketing digital. Como que hay gente de dueños de negocios, no todos, pero sí algunos, que como que dicen, ay, se me hace que por aquí va el rollo, pero no lo sé, pero sé que mi sobrinito, como que le pica a Facebook, entonces que él lleve las redes, ¿no? Sí. Con cualquier cosa que eso significa. Y percibo también, y si estoy equivocado, también dame tu punto de vista, que en foto tiende a ser un poco así, ¿no? De que, ¿cuál es la barrera de entrada para ser fotógrafo? Pues comprarte una cámara más o menos buena, piensas, ¿no? Y de ahí, ok, pues ya tengo mis cachivaches para poder ser fotógrafo, y empiezas a tomar fotos, y hay veces que los empresarios dicen, bueno, pues con lo que tengo toma fotos, ya sea con mi celular o con la cámara o yo mismo, que siento que es como el equivalente de, pues que mi sobrinito maneje las redes. La verdad es que no sea en foto, pero en marketing, que alguien amateur, que alguien profesional maneje, haga estrategia, redes, etcétera, la diferencia de rentabilidad es abismal. Así como abrir redes sociales por abrirlas, yo creo que también aplica con la foto de no nada más es tomar la foto por tomarla, ¿sí? Sí, exactamente. Mira, desafortunadamente por lo mismo, como hay muy pocas personas que realmente toman la carrera y que muchas, muchos potenciales clientes realmente te ven como un profesional, o sea, es muy reducido eso, ¿no? Este, de alguna forma está un poquito prostituido la profesión, porque efectivamente hay mucha gente con una camarita que le costó un poquito más de lo que consideran que es económico, este, y dicen, oye, bueno, pues yo ya tengo un equipo aquí interesante, ¿no? Entonces debería, este, poder sacar algo bueno. Cuando es, no es cierto. Es caro, es caro para las empresas, es, o cómo anda el mercado ahorita evolucionando en cuanto a los costos. Mira, como yo lo veo, es que tienes un segmento muy, 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 muy barato, que son los chavos con la camarita. Digo, está muy bien porque es una forma de empezar regalando a veces tu trabajo, este, acostumbrándote a tomar y tomar y tomar y tomar y tomar fotos, lo que te decía de muchos clics, eso es lo que te va a ayudar a mejorar. Este, probablemente es gente que está en ese segmento, ¿no? Que están aprendiendo, que están queriendo, traen muchas ganas y todo, pero cobran muy, muy barato. Este, y el gap intermedio a muy caro, es que definenme que es muy caro, o sea, no sé, una producción, hay gente, me he topado con restauranteros que me dicen, oye, bueno, pues cuánto me cobras una sesión de fotos y ellos están esperando que les digas, bueno, 500 pesos por dos horas y son 10 platillos. Se sacan la cartera y te lo dan en ese preciso instante, ¿no? Pero ya si lo ves como un profesional, realmente tienes que pensar, pues en tu tiempo, en el desgaste de tu equipo, en las inversiones, en la inversión que has realizado. Porque no únicamente tomas la foto ya. Claro, por supuesto que no es, no es tomar la foto, es entender qué estás haciendo, o sea, no es lo mismo tomarle una foto a una hamburguesa, puede decir marca, sí. Sí, 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 claro, 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 claro. Este, no es, no sé, no es lo mismo tomarle una hamburguesa de McDonald's que una de Muncher House. O sea, el concepto del restaurante, la idea del restaurante es completamente diferente. El mercado es diferente. El mercado es diferente y tú todo eso lo tienes. El costo de la hamburguesa. O sea, desde que tú llegas y te paras, ves lugares, o sea, sensorialmente estás hablando de cosas completamente diferentes, ¿no? O sea, tal vez uno es, este, mesas súper rústicas, acá onda un poquito más romanticón, con una hamburguesa hecha casi, casi que a mano, este, de gourmet y todo el rollo, contra algo, una producción en masa que es muy, muy rica, para que vayas con la familia, lo que sea. Pero todo eso lo tienes que proyectar en la foto, o sea, no es llego y tomo fotos a lo loco, nada más. Yo para poder vender una hamburguesa de cualquier, llámese el restaurante que sea, tengo que captar la esencia de ese restaurante y proyectarlo, porque si no, literal, soy un changuito con una cámara. Fíjate que en ese sentido, esta es una historia que ya platicamos en algún episodio pasado, de un amigo también de nosotros que tiene un restaurante, tiene una cafetería, trabajó en un formato similar, voy a decir nombre, pues Italian Coffee Company, donde todavía no se atrevían a, tenía la competencia de Starbucks, y él motivó al momento de ser el gerente de la tienda, pues se atrevió a salirse un poquito de la caja y dijo, vamos a tomar una foto de los productos y vamos a poner en la pared nuestras fotos de los cafés, de las malteadas. Entonces, impactó tanto, dice, me comenta que se llevó una buena regañiza por parte de la franquicia maestra, de que oye, esto no está permitido, pero se dio en cuenta que las ventas aumentaron porque estabas presentando el producto y aparte con una buena fotografía, pues se vendía mucho más porque la clásica, ah, yo quiero, quiero esa, ¿no? Mira, a final de cuentas estás en, en, en el negocio de la comida, se lo tienes que antojar a tu cliente, o sea, tú le puedes poner el menú del tamaño que tú quieras, con los colores que tú quieras, pero si la persona no sabe a dónde está yendo o es la primera vez que lo visita o lo que sea, o incluso ya va, ya van varias veces que va y todo el rollo, pero de repente ve una hamburguesa que jamás había visto, una torta que jamás había visto, lo que sea, y se le antoja, es, ¿y por qué no lo probamos, no? O sea, la decisión de, de la comida es muy rápida y es muy, pues, visceral, ¿no? Es visceral, sí, claro, literalmente, literal, este, entonces, pues bueno, la chamba es mostrarlo. Oye, Raúl, y a ver, pues ya, ya hablamos de marcas, ya dijimos marcas por aquí, para que se dé una idea la, la audiencia, ¿con quiénes has trabajado, por ejemplo, aquí en Monterrey? Ok, pues mira. Es una larga lista, ¿no? Gracias a Dios, sí, este, yo estuve, desde hace dos años, he trabajado con una empresa que se llama Rappi, eh, en, literal, yo llegué a Rappi dos semanas después de que abrieron, entonces me, me tocó toda la transformación desde dentro de este poderosísimo elemento en el delivery food de, de Monterrey, este, y la verdad fue una experiencia bien padre, bien enriquecedora, este, hoy nuestros caminos ya nos llevaron a otra, a diferentes puertos, pero este, a final de cuentas, en estos dos años, dos años y medio que estuve con ellos, he trabajado con más de cuatrocientas marcas, yo creo, de todos los tamaños, de, desde los tacos Doña Chona, este, hasta, hasta marcas como H&B, eh, Soriana, eh, Caprichosas, este, los Chilis, los Apples, o sea, las franquicias internacionales. Sí, exactamente, exactamente, desde franquicias internacionales con grupos bien grandes como Galería, Campay, etc, este, este, y la verdad es bien padre, sé que este tipo de, de, de podcast, ¿no? De podcast, amigo. Este, no, este tipo de podcast lo escuchan personas emprendedoras que están muy metidos en este medio, ¿y qué les puedo decir? Desde la vista de un fotógrafo a, a las marcas, desarrollen la experiencia de su marca. Se nota la diferencia brutal desde que llegas a un restaurante donde todo está medido, donde saben qué colores, donde saben qué tipografías usan en sus menús, un emprendedor que sabe exactamente, vaya, ya no te vayas solamente a los ingredientes, llegar y saber que esta mesa es así porque así debe ser, o sea, este es el color correcto, el, el amor que le imprimen ese tipo de cosas hace que se note la diferencia increíblemente a un restaurancito que pues nada más lo puse porque pues acá puedo vender y puedo sacar la quincena y y y pues ya. Oye Raúl, ya hemos hablado de productos, ¿no? De comida, ¿qué pasa con las personas, no? Yo creo que a veces como personas para ciertos elementos, por ejemplo, un currículo, una presentación, etcétera. Los profiles de LinkedIn, ahorita que están de moda, ¿no? Los profiles de LinkedIn y todo esto, es muy importante tener una, una buena foto, una foto de calidad, ¿no? Claro. Y últimamente últimamente yo sé que también has estado incursionando en ese tipo de fotografía, platícanos un poco más de qué, de qué se trata, cómo es, este, qué beneficios trae. Mejor cuéntanos cómo te fue en tu sesión de fotos. Me fue muy bien, me las, me las han chuleado bastante. Ah, pero fíjate, este, de repente a mí me dicen, yo, yo tengo la oportunidad de impartir algunos diplomados en, en Cancún, en la Universidad de Anahuacayá, y preparan los trípticos o preparan ciertas presentaciones donde hablan brevemente de los docentes, qué perfil tienen y demás, y me pidieron hace poco una foto, ¿no? Y mandé una foto que sí está buena la foto, pero estaba en muy baja resolución. Ok. Entonces me dicen, pues es que esa foto sí está buena, pero necesitamos una mejor foto porque necesitamos imprimirla en los trípticos y tal y cual. Y no estaba preparado en ese momento, ¿no? Este, ahorita, pues ya, gracias a tu trabajo, este, pues ya tengo, ya tengo dos o tres fotos ahí de backup y hacen toda, bueno, en mi caso, pues sí, me dieron mucho, mucho punch, ¿no? Claro, mira, ahorita estábamos hablando de la huella digital de, de, de las empresas, ¿no? De la calidad que quieres mostrar. Y bueno, pues en el tema personal, pues a final de cuentas, pues se involucran muchos más factores. El hecho de, pues cómo vas creciendo, tus etapas, este, la etapa de la fiesta. Hace rato que platicábamos de, oye, necesitamos una foto los otros dos y pues nada más estábamos de puras fiestas, ¿no? Este. La selfie. Oye, no, pero lo dirás de broma. A mí me ha tocado ver currículums que, que mandan y no, y o sea, de, de escuelas buenas y todo. Y la foto es casi, casi la selfie de, de, de malísima calidad. Y en automático ya lo desechas, ¿no? Claro. O sea, parece mentira, pero pues sí, te, 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 te llena mucho la atención. Aparte, y esto también es un gran consejo para mis alumnos, eh, creo que siempre les recomiendo muchísimo esto, que muchos están ahorita en la red social por excelencia profesional, pues es LinkedIn, ¿no? Y este, y la recomendación es tu número uno. Cámbiate de correo, no pongas bellota36 arroba gmail punto com. Eso, eso debe ser ya un cambio radical. Y que en LinkedIn no se sube cualquier foto a la profile, ¿no? No es la foto que tienes de profile en, en, en Facebook. Sí. Tienes que tener una foto que demuestre tu, tu, tu profesión, así tu. Digamos que es la red profesional, pero también hay una práctica importante o, o muy concurrida del, de la gente de, de, de recursos humanos, de, de ver los Facebooks de los candidatos, ¿eh? Ah, es cierto. Entonces ahí está, como, como bien dice Raúl, ahí está la huella digital, ahí, ahí, digo, llega una edad en el que sí es importante cuidar qué contenido. Sí, por supuesto. Porque, como decía Mark Zuckerberg, en, 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 en internet, todo lo que escribe, se escribe con tinta. Sí. ¿No? Sí. Porque, y mira, ¿sabes qué? Este, te lo, te lo resumo bien fácil en una frase. O sea, las primeras impresiones cuentan. La frase matona del, del episodio. Sí. Para productos y para personas. Claro, claro. Las primeras impresiones cuentan, y cuentan muchísimo. Y al final de cuentas, por ejemplo, hablando del tema a personas, eh, pues si tú mandas un currículum y, espero que sepas que estás compitiendo contra un chorro de currículums. Claro. Y de repente voltean y dicen, ok, ya le tocó a Paco López, este, y ven tu foto en el antro. O sea, está bien, está bien que el hecho de que tú le pongas una foto a un currículum sea que quieres humanizar tu currículum y le quieres poner cara. Porque aparte es muy bueno. O sea, los currículums con, con fotografía son tres veces más aceptados porque el, el entrevistador lo, lo identifica. O sea, y se acuerda y sabe que cuando llega a la entrevista. Le pone cara al perfil. Exactamente. O sea, sé que Paco es Paco. Ok. Y cuando llega se vuelve un humano contra humano. No humano contra habilidades ni un humano contra papeles. O sea, tiene cara todo este, todo este desarrollo, ¿no? Y es crucial. Si una selfie, por favor no lo hagan. Un antro. Nunca. O sea, nunca. Ya quiero ver que alguien de un corporativo que quiere contratar una licenciada, un, un, no sé. En finanzas. Alguien en finanzas. Que te topes con la señorita en minifalda, con una, con una cuba en la mano o con un cigarro atrás, ¿no? O sea, los detalles cuentan y el diablo está en los detalles. O sea, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. LinkedIn, por supuesto que también, nada te cuesta. O sea, realmente nada te cuesta tener una foto bien producida. Eh, dedicándole un poco de tiempo. Este, y, y bueno, mostrarte como realmente eres bien. O sea, como no te vas en chanclas a las entrevistas, así enséñate también en redes sociales. Y en el currículum, obviamente. Y en el currículum, ¿no? Este, vale la pena. Es un, y aparte es un experimento lindo. O sea, no es vanidad. Yo siempre he dicho así, ahorita que, que justamente acabamos de, de finalizar una sesión para, eh, en Prepedia, eh, podcast, eh, de fotos. La verdad es que yo nada más he hecho dos sesiones de fotos y justamente da coincidencia que ha sido con Raúl, pero de repente yo dentro de, 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 de mi ser yo digo, esto no es vanidad. Hacer, eh, eh, vale pena. O sea, si no, no queda en vanidad. Claro que, claro que a de malo la vanidad, ¿no? Ay. O sea, a final de cuentas, pues, pues soy yo, me quiero vender yo. O sea, eso es lo importante de tu marca personal. O sea, te tienes que atrever a de repente un día, si eres niña, echarte un peinado de salón, ponerte un saco, un traje sastre bonito y, y. ¿Qué pasa? O sea, así como hay un chorro de, de Instagramers Fit, que le súper bloquea bien cañón todo esto, este, y les da mucho orgullo mostrar todo esto, pues bueno, que también te dé orgullo que tú eres una persona muy profesional, ¿no? Que también puedes ser elegante. O no necesariamente, me imagino yo, la foto, eh, en trágico herbata, que sea una foto profesional, porque a lo mejor ahí dices, yo quiero guardar mi esencia y tener una buena foto. Es que se vuelve como Muncher House y McDonald's, ¿no? O sea. ¿A qué puesto estás aplicando, ¿no? También. Exactamente. ¿A qué puesto estás aplicando? Es un tema creativo y. ¿Cómo eres tú también? Fíjate que eso no lo había visto, ¿no? La fotografía puede variar también dependiendo del tipo de trabajo, empresa, puesta. Claro, claro. Por ejemplo, mi portafolio slash currículum es como el día de hoy. O sea, que este es mi outfit de trabajo normalmente. O sea, una playera negra con jeans y tenis. O sea, y muchos me han dicho, oye, pero es que es tu carta de presentación. Pues sí, pero es que así me van a ver siempre. O sea, y no es por gusto, no, digo, sí por gusto, porque me gusta mucho vestirme así. Pero también es parte de mi trabajo, o sea, porque técnicamente yo no reflejo nada. Si traigo algo rojo, probablemente a la hora que haya luz, pues le genera un reflejo rojo a las cosas. Claro. Entonces, pues, este es mi uniforme. Es como, recuerdo como cuando Steve Jobs en Paz Descanse salía a dar sus presentaciones. Claro. ¿No? Que salía con el típico, el típico suéter, cuello, 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 tortuga, jeans y tenis, ¿no? Y que todo mundo, y que todo mundo, o sea, rompió ese esquema mental, paradigma del CEO que sale en trágico. Marc, Marc Zuckerberg también así, siempre en la clase. Que salen hoodies. Exactamente. Entonces, digo, el hecho de que, de que tengas una buena foto no está alineado o desalineado más bien de tu esencia como persona, ¿no? Tiene que ir exactamente alineado con tu esencia personal. O sea, es increíblemente diferente. Se ven hiper profesionales cualquiera de las dos, pero si tú ves una foto de, de Marc Zuckerberg contra una de Richard Branson, por ejemplo, son cosas completamente diferentes. O sea, no es que uno sea bueno o sea malo. Es que nada más se dedican a una personalidad y una forma de ser, un estilo. Claro. Y las dos pueden ser fotos profesionales. Exactamente. Y las dos que veas dices, están bien hechas. Están bien hechas. Claro. No es una selfie. Claro. Y recomendación, siempre busquen un profesional. Siempre busquen un profesional porque al final de cuentas, saben lo que hacen. O sea, es como, no sé, como el hace rato que platicábamos de que le falta un autoparte a tu coche. Este, bueno, pues probablemente iba a comprarlo en la agencia, no es lo más barato posible, pero sabes que te va a quedar como estaba, ¿no? Sí. Este. Lo más cercano. O lo más cercano. Y, y bueno, pues. Vale la pena. Vale la pena. Vale la pena muchísimo hacerte una sesión de fotos por lo menos en tu vida. Claro. Oye, Raúl, la gente que nos está escuchando y que le cayó el 20 y dice, sí, yo creo que necesito una foto profesional y que pudiera llegar a considerarla, tomarla contigo. ¿Dónde te pueden encontrar? En tus redes sociales, en tu correo. Ok. Eh, mira, yo creo que es más sencillo que me encuentre en, en Instagram, que le voy a dejar los datos aquí a, y aparecerá aquí en este momento. Aquí, aquí en este momento. Bueno, pero hay muchas personas que nos escuchan, ¿no? Ah, claro. Sí, sí, es podcast. Digo, está en formato. Podcast. En formato podcast. Claro que está en formato, nos pueden encontrar en YouTube, pero también hay mucha gente que nos dice, oye, yo los estoy escuchando mientras estoy corriendo, mientras estoy haciendo la tarea, haciendo la tarea, etcétera. Entonces, ellos, ¿cómo te encuentran, Raúl? Mira, me pueden encontrar en Instagram, en arroba foodographer, foodographer, como la mezcla de food y fotógrafo. Comida de foodógrafo. Foodographer.rp o raúlpasi.foto. Pasi con doble zeta. Pasi con doble zeta y latina, foto en inglés. P-H-O-T. Oye, yo sí te tengo una pregunta. Porque desde hace como 500 siglos estoy en comprarme una cámara. Ahorita ya me dijiste más o menos el tip, pero para aquella gente que quiere iniciar en esto la fotografía, ¿cuál es el primer consejo? O sea, ¿cuál es la mejor cámara o con qué deben iniciarse para todo este mundo? Mira, hace rato te lo dije. La frase matona. La frase matona que está esperando. La frase matona es que realmente la mejor cámara que puede tener un fotógrafo es la que tiene a la mano. La fotografía se aprende tomando fotos. Tú puedes comprar la cámara que tú quieras. Realmente sí existen gamas. Existen las point and shot, existen las reflex, que son, bueno, hay gamas que son con sensor recortado, que son APC, o full frame, o etc, etc, etc. Obviamente, ¿cómo las puedes diferenciar más fácil? Por el precio. Este, una reflex que ya es una cámara, podríamos decir, profesional, pues puede ser, yo tiro con Canon, soy amante de Canon. Te recomiendo una T3, una T5i, una T6. Obviamente, conforme va subiendo el precio, cada vez tiene más especificaciones la cámara y probablemente tenga muchas cosas que tú no vas a usar. Ok. Este, te recomiendo que busques una que esté bien con tu presupuesto, que digas, ok, no me duele comprarme esto. Y que no se vuelva el pizapapel que comentas, ¿no? Y que no se vuelva el pizapapel más caro de tu casa. Y mucha gente y muchos fotógrafos que inician, empiezan de que, ok, entonces me compro esta que está baratita y a los seis meses me compro una que no sé qué y luego la de 40 mil pesos y luego la de 90 mil pesos, ¿no? Eso es una tontería. Cómprate la baratita. Los sensores de las cámaras tienen una vida útil de 200 mil disparos. Si no llegas por lo menos a la mitad, no tienes por qué cambiar de cámara. O sea, acabatela. Acábatela y tira y tira y tira y tira y tira y tira y tira. Y cuando entiendas, ya me está quedando chica, ahora sí te toca el upgrade. Pero mi consejo para empezar es búscate, o sea, desígnate un presupuesto y con la que tú te sientas cómodo, muy probablemente hoy en día ya es una muy buena cámara para empezar. Perfecto. Oye, Raúl, pues ya pasaron los 30 minutos. Exactamente. Casi 30 minutos como agua entre los dedos. Este, ¿tienes algún mensaje final? Mira, a mí me gustaría que que dieras un mensaje no tanto técnico de foto o demás, sino por ejemplo, tú que te atreviste a buscar vivir de lo que te gusta como hobby. ¿Qué mensaje le das a la gente que ahorita está media dudosa entre estoy en un trabajo, pero lo odio, pero, pero me gusta hacer esto, pero no sé si soy tan bueno como para vivir de tal cosa? Tú pasaste por ese, por ese conflicto. Conflicto. Si le quieres llamar es cierto, es un cierto conflicto ahí. Sí, es un conflicto. Mental, este. Y económico también. Te estás sacando de tu área de confort. Sí. Entonces, ¿qué consejo le das a la a los pot escuchas en ese sentido? Yo creo que el consejo debe ser, van a ser dos. El primero es identifícalo y aviéntate. Este, ese es el primero. Ya que tú sabes que quieres hacer algo y que lo quieres hacer en serio y que quieres vivir de eso y que sabes que hasta lo podrías hacer gratis, pero te hace muy feliz, que no sé, que haces lettering, que cantas, que haces videos, que quieres ser influencer, que lo que sea que está un poquito ahorita como off the limits de lo, entre comillas, profesional, este, o con una carrera profesional. Planealo muy bien. O sea, sí aviéntate, pero el siguiente consejo es planealo muy bien. Tienes un trabajo, probablemente tienes un trabajo que te choca, probablemente, o sea, cuando estás en este punto, ¿no? Probablemente no estás como en tu elemento, incomodón, lo que sea. Este, no te vayas como el Borras, porque yo me fui como el Borras y la neta es muy duro. Muy, muy duro. Cuesta mucho, te llevas muchas, muchos insabores y hay que pedalearle el triple. Entonces, planea muy bien tu salida, ahorra, este, ten un colchoncito y ponte una fecha. Necesito seis meses de mi sueldo para hacer esto. Entonces, voy a trabajar estos seis meses, este, ya tengo una lana ahorrada y pues ahora sí vamos a darle con todo. O llévalo a la par. Mantente un tiempo en tu trabajo que te choca, empieza a trabajar extra en eso que te gustaría y pues el día que tú te sientas listo, pues adelante. Pero no lo hagas como el Borras, porque eso sí es bien difícil. Decía mi jefe que de la acción a la ilusión debe de haber planeación. Claro, claro. Entonces, ahorita me acordó. A mí se me olvidó eso. Ahorita me acordé justamente de esa frase que siempre me decía mi jefe. Sí, pero a final de cuentas, bueno, pues nada más es así. Disfrútalo y hazlo un chorro y prepárate. Me gusta mucho eso que dices porque a veces pensamos que la idea de vivir de lo que nos gusta hacer o nos apasiona hacer es como muy romántica, ¿no? Sí, claro. Voy a empezar a tomar fotos y voy a vivir de eso y la verdad es que de una cosa a la otra hay un mundo de diferencia, ¿no? Sí, 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 sí. Y también te tienes que dar cuenta que eso es lo suficientemente bueno para que un público pague por ello. Claro. Porque como decían alguna plática odiando Perón, ¿no? Este, me encanta cantar, no tienes el rango vocal, no lo vas a armar, o sea, ya. Tómalo a un nivel que sea hobby y vive con ello y que te llene de forma espiritual, pero encuentran que sí, a lo mejor pudieras llegar a aportarle. Y saber que no pasa nada si no pasa, ¿eh? O sea, le vas a... Recapacitar, reflexionar. Mira, algo vas a aprender. Algo vas a aprender del camino y pues trabajos de oficina, digo, si tienes una carrera, si te has preparado, este, digo, estoy obviando eso porque se supone que ya estamos en un trabajo que no nos gusta, ¿no? Este, que nos vamos a salir. Pero un trabajo así que no te va a gustar, digo, es cosa de meses que te pongas a buscarlo otra vez y lo vas a volver a encontrar. O sea, si no salen las cosas como tú creías, tampoco pasa nada. O sea... Siempre te puedes echar para atrás, ¿no? Claro, claro. Y... Iterar hasta que encuentres. Sí. Tú sabes hasta dónde le quieres terquear. Hasta dónde le quieres hacer. Por último, nada más, este... Se me acaba de ocurrir. A ver, a ver. Para tus escuchas. ¡Wow! Así, espérate. ¡Wow, wow, wow! ¡Espérate, nos sacó del confort del podcast! Pues estábamos hablando de eso, hermano. Factor sorpresa, factor sorpresa. No, este... Te voy a dejar mis redes sociales para que las pongas en YouTube o donde sea que haya un espacio. Y los que manden un DM que quieren un portrait, les vamos a hacer un 70% de descuento. ¡Wow! No puede ser. Muy buen descuento. Vamos a pensar que sean los primeros... Las primeras 10 personas. Perfecto. Perfecto. Oye, este es el primer así. Oye, está bueno. Pues para que se les haga costumbre a sus invitados que también regalen cosas, vaya. Sí, voy a invitar a algún amigo que tiene agencias de Volkswagen. A ver si también... A ver si también nos hace... 18 meses sin interés y 28 mil pesos de bono en el... Oye, no, no. Pues ahí está la oferta. Ahí está la oferta. Ahí está. Inmediatamente pondremos en todas las redes sociales, en Facebook, en Instagram, también en las pequeñas secciones que también tenemos ahí los cortos para promocionar los episodios. Entonces, ahí estará apareciendo. Entonces, son el 70%. Sí. La sesión... O sea, una sesión profesional para portrait cuesta mil pesos. Digamos que son 70%. Pues ahí hagan sus cuentas financieras. Va. Va. Y esto... Son regalazos. Regalazo, ¿no? Y esto se lo recomiendo a mis alumnos que están en este proceso de creación de perfil, resumis, recurrículum, etcétera, etcétera, etcétera. No, pues de lujo. De lujo. Los primeros 10, Raúl. Los primeros 10, que manden un DM a mi Instagram. Ahí te dejo cuál. Este... Listo. Perfectísimo. ¡Wow! ¿Qué más queremos, Rich? ¿Qué más queremos? No, no, no. No la veíamos venir. No la veíamos venir. Sí. Es más, sirve que pones tu promoción en YouTube, haces que se suscriban, que le piquen a la campanita para ver cuando subas nuevo contenido. Oye, es cierto de que hemos dicho eso, ¿verdad? Nos falta, nos falta, ¿verdad? Sí, nos falta marketing digital en un podcast. Nos faltan giveaways. Exactamente. Oye, este es el primer día, güey, de... No, no es tan giveaways. Bueno, exactamente. Es una promoción. Es una promoción a las... Bueno, bueno. Muchas gracias, en serio. No, man. Gracias a ustedes. Bueno, esto fue... Gracias a ustedes por agarrarme en el pasillo. Bueno, esto fueron más de 30 minutitos de este episodio de Lempropia Podcast. Muchísimas gracias por esta promoción, por sintonizarnos, por escucharnos, ya saben, haciendo la tarea, manejando, haciendo ejercicio. En cualquier momento, pues estamos... Somos multiplataformas. ¿Qué más quieren? En todos los momentos nos pueden estar escuchando. Así es. Pero, ¿sabes? Lo más importante, lo importante, Reg, ¿sabes por qué nos deben escuchar? Porque aquí todo lo enseñamos con... Manzanitas. Nos vemos. Adiós. Bye.